Comenzamos con el primero de nuestros temas, esa decisión de la Unión Europea de relegar la travesía central en pro o para potenciar el eje del Mediterráneo. Una noticia que no me ha gustado, y no quiero hacer una defensa únicamente partidista, del Partido Popular, que podría, podemos decir que era un eje por el que el Partido Popular ha puesto desde el 2004, que fue lo de la de Palacio, que la defendió el primer gobierno Aznar, que ahora Luisa Fernanda Rudi, la presidenta de Aragón, la ha retomado con muchísima firmeza. No me voy a quedar en el partista, sino que voy a ir al de fondo del cual estoy convencido. Creo que era un momento histórico muy bueno, creo que era la primera vez que todos los partidos políticos y que toda la sociedad aragonesa estaba unida en defensa de la travesía central por el Pirineo, y creo además que cuando toda la sociedad aragonesa está tirando en esa dirección, pues que tenemos que haberla aprovechado. Y además, y por último, creo que de verdad que era un proyecto muy bueno para Aragón y para España. Juanjo. Creo que tenemos que distanciarnos un poco de los intereses estrictamente territoriales, y hay que verlo en un planteamiento más amplio, porque al fin y al cabo la decisión se va a tomar en Europa, aunque con financiación fundamentalmente española. En primer lugar, coincido, yo creo que no ha sido un buen acuerdo europeo, creo que no ha sido un buen acuerdo europeo, que no es bueno ni para Europa ni para España, y por eso no es bueno para Aragón, porque no es bueno ni para Europa ni para España. No verlo exclusivamente como una lucha de intereses entre territorios, porque hay, si confrontamos intereses estrictamente aragoneses con los de otras comunidades, y por muchas razones no tenemos nada que ganar, únicamente tenemos que apostar por una política que desarrolle mejor el conjunto del país y nos integre mejor en Europa. En primer lugar, los Pirineos es una cordillera que necesita más conexiones que exclusivamente dos, necesita tres como mínimo. Una permeabilidad que exige una mejor relación de España con el resto de Europa, y por tanto una mejor articulación de la propia Unión Europea. Creo que no hay que tener una visión chauvinista o una visión aragonesista del tema, yo creo que teniendo una visión de conjunto de lo que son los intereses de toda España, creo que sí era necesaria, esa travesía central del Pirineo, hay mucha distancia entre un extremo y otro del Pirineo, era necesaria. También comprendo que en la situación económica que existe, era la alternativa más costosa, es la alternativa del túnel y es la más cara, lo que pasa es que, claro, relegar esto, dejarlo para el año 2050, pues es francamente triste. Pienso que no hay que tener una visión localista de la solución que se adopta y que tenemos que tener la visión de conjunto de todas las necesidades de España. Desde esa perspectiva también comparto lo que decía Juanjo de que Zaragoza tampoco ha salido mal parada, en el sentido de que en el eje cantábrico-mediterráneo, Zaragoza está ahí en medio y Zaragoza va a salir beneficiada como ciudad de logística y como una ciudad que va a participar de toda esa actividad. También creo que no se debe de politizar el tema en el sentido de decir que ha sido una decisión del Partido Socialista, porque no es una decisión solo del gobierno, es una decisión que se toma en Europa y es más la capacidad de decisión que se tiene que la financiación que luego, en definitiva, se hace. Creo que la política aragonesa ha convertido esto de la travesía central del Pirineo en una cuestión identitaria y, por tanto, la prudencia con la que mis compañeros de mesa opinan está fundamentalmente vinculada a la identidad más que a la operatividad del tema, porque, en definitiva, en términos presupuestarios se estaba decidiendo solo el 10% de cada una de las obras que se señalan, el 90% restante debe ser abonado por los estados involucrados y en estos momentos resulta difícil saber si España podría hacer frente a su 40% y inverosímil si será posible que Francia abone su cuota parte restante. Por tanto, insisto, creo que es más identitario que otra cosa. En segundo lugar, hablamos de unos plazos tan absolutamente gigantescos en términos de tiempo que coincido con el consejero de obras públicas del gobierno de Aragón, que señalaba que sí, hombre, que nos restaba algo de centralidad política, pero que sobre el fondo del asunto vaya usted a saber cómo acabará este tema. Así que, insisto, creo que la prudencia está vinculada más a que lo hemos convertido en una cuestión identitaria. Y también lo señalaba Juanjo y Altamina, es que creo que nuestro papel, mucho más que ser el motor de la permeabilidad central del Pirineo, se basa en ser la puerta al interior peninsular del corredor mediterráneo. Y ese sí que es nuestro desafío, porque llevamos años definiéndonos como la capital, la ciudad interior que va a dar coherencia a la malla del cuadrante noroeste de la península, ese centro geográfico que articula la Y vasca, Cataluña, el Levante, y que por tanto nos abre esa puerta. Hoy, por primera vez esta tarde, parece que ha llovido un poco en Zaragoza, pero el territorio en Aragón está pasando momentos difíciles, hay pueblos que dependen de las cisternas, el campo está pasando una época complicada. Por supuesto que es un problema tremendo. Leía hoy en el Aldo de Aragón que en Mezalocha, ayer, por ayer, creo recordar que era, había habido problemas de abastecimiento y que habían ido con transportes de bomberos para dotar de agua, y que al final creo que María de Huérro me había dicho, oye, pues en vez de ir a bomberos, cargar el agua aquí y solucionar el problema. Pues es un problema muy importante, claro que sí, pero insisto, al final o embalsamos agua o no tenemos agua, o llueve agua. Altamira. Yo creo, yo recuerdo los años de sequía de hace unos cuantos años, de pertinaz, sequía, y bueno, en fin, aquello iba a ser ya la debacle, y de repente llevamos bastantes años en los que no ha habido sequía, nuestros pantanos en estas épocas estaban bien, este año parece que no es, parece que no es esa la situación, pero vamos a esperar que durante el otoño, que el otoño sea lluvioso, que nuestros pantanos se llenen, que nieve mucho en invierno, y que luego esa nieve nos proporcione agua durante la primavera y el verano. Yo lo que me da mucha pena es cuando veo el Ebro y lo veo prácticamente seco, me da muchísima pena, pero bueno, y me acuerdo del trasvase del Ebro. Espero que esa historia ya se aparque, definitivamente. Pedro. Bueno, esto del trasvase del Ebro, como vengan años de sequía, no se va a aparcar, se reabrirá ese debate, además me preocupa mucho, porque creo que en Aragón nos conviene continuar con una etapa de estabilidad política, eso ha dado dividendos sociales muy importantes, porque se ha conseguido transformar el, como dicen los nacionalistas, se ha conseguido transformar el país, ¿verdad? Y eso para los aragoneses es muy importante, entonces si se produjese una reapertura del debate en España del tema hidrológico con el motor del trasvase, la coalición PP-PAR sufriría mucho en Aragón y no sería bueno para la comunidad autónoma, así que desde el punto de vista de la coyuntura política en Aragón veo eso con mucha preocupación. Pero también me parece que tiene que ver por cómo hemos llevado los consensos hidráulicos en la comunidad autónoma, hemos avanzado muchísimo, hemos hecho una relectura de la realidad hidráulica de la comunidad autónoma muy profunda, pero me parece que hemos sido en muchos casos muy tiquismiquis, porque sí, aunque conceptualmente sabemos que nuestro ciclo hidrológico es de periodos muy húmedos y periodos muy secos, tiene que ver con la realidad de la cuenca mediterránea, cuando son los húmedos lo olvidamos. Querría destacarte aspectos, uno, que en este momento de crisis, la crisis lo está encubriendo todo, es decir, ya no hay otros problemas que los de la crisis, luego hablaremos o de esas famosas agencias de dibujos animados o de calificación, porque los nombres ya no se sabe de qué son, encubren la realidad de los problemas a medio y largo plazo y uno es el del cambio climático y estas, porque además se está intensificando esos ciclos hidrológicos, intensificando su gravedad. Los presupuestos, decimos todos los partidos, no se tocarán en educación, en sanidad, en servicios sociales, yo diría también en medio ambiente. Me parece que es una apuesta tan a largo plazo como la educativa y dentro del medio ambiente también entrarían las políticas del agua, son tan insustituibles y tan indispensables como las otras tres patas del estado del bienestar. Primera reflexión. Segunda, la buena gestión que ha hecho la Confederación Hidrohórdica del Ebro, porque realmente con la espectacularidad de la sequía que ha habido, los problemas han sido mucho más tenues. En tercer lugar, la posibilidad de convocaría a la mesa de la sequía para que hubiera una política acordada, tanto para los agricultores como para el agua de boca de la comunidad. Javier. Es verdad, y coincido también con los dos, con Juanjo y con Pedro. Nunca, o sea, hacía tiempo que no teníamos la sequía tan próxima en estos tiempos y se están retrasando mucho las lluvias de otoño. Bueno, como decía Altamira, también no llueve ahora y nieva en invierno o el agua, los gobiernos no hacen llover, es que no podemos inventar. Y al final nos damos cuenta que todos nuestros grandes ríos, el Jalón, el Matarraña, abasteciendo un montón de agua, un montón de regadíos, pues que al final hacen melocotones, tomates, olivas y etc. Y eso sin agua no se puede hacer. Y cuando el agricultor al final va a levantar la tajadera, pues quiere que baje agua. La gestión del agua, efectivamente, tenemos que estar todos unidos, que duda cabe. Y tenemos que aprender a unirnos, y eso lo tenemos que aprender de la crisis en los grandes temas. Y eso es lo tenemos que aprender de la crisis en los grandes temas.